Sus compañeros intentaron levantar la estructura y liberarle, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La policía está investigando las causas de este accidente. Es el bloque de hormigón que ha provocado un accidente mortal en Leganés. Un hombre de 36 años ha muerto mientras trabajaba tras ser aplastado por una placa de 600 kilos de peso. Todo ha ocurrido aquí, en una nave industrial ubicada en el número 6 de la calle Planck del municipio madrileño. Las primeras averiguaciones apuntan a que los trabajadores de la empresa estaban cortando un muro de hormigón que separaba dos naves para poder acceder de una a otra. De repente la estructura ha vencido y ha caído sobre el operario que ha quedado atrapado debajo del bloque. Hasta el lugar se han desplazado Policía Nacional, Policía Local y Sanitarios del Suma 112. Pero ya era tarde. Han encontrado al trabajador fallecido y sin posibilidad de reanimación. La Policía Nacional ya ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. ¿Qué ha podido provocar este fatal accidente laboral? José María, esto lo investiga la policía. Sí, siempre que se produce un accidente laboral en el que resultan personas heridas o en este caso lamentablemente fallecidas, hay una investigación policial porque lógicamente hay que contarle al juez que se va a abrir una causa penal, si esto ha sido una negligencia, si esto ha cedido porque estaba mal cimentado o estaba mal estructurado, desde el punto de vista de la construcción y por lo tanto ese informe pericial va al juez y el juez decide si tenemos una causa penal con algún responsable o no. Es lamentable que la siniestralidad laboral siga siendo una asignatura pendiente, tanto en Madrid como en el resto de España. De hecho, además, en el 2023, por ejemplo, subieron los accidentes laborales un 15%, hubo más de 8.000. Es decir, luego tenemos que ver esto si las empresas están cumpliendo, si hay suficientes inspecciones y si los trabajadores también cumplen, porque esto es un agosto de todos. En Madrid esa media está muy por debajo, seis muertes en el año 2023. Si lo comparamos con la siniestralidad a nivel nacional, 616 accidentes mortales en España. Y luego, por ejemplo, que es los datos, o sea, dicen que por ejemplo la construcción es el doble de porcentaje de sufrir un accidente, con 36 años esta persona te rompe la vida, a la familia, a todos, es que es absolutamente traumático. Cuando yo siempre digo que estos tipos de accidentes se pueden al final de alguna forma evitar, bueno, aumento de prevención, protocolos, riesgos laborales, etc. Y luego, muchas nueve cada diez muertes son de hombres, siempre por golpe o por accidente, incluso también de tráfico. Y los datos, accidentes laborales, aunque de causa leve, casi 700.000 personas en España solo en el 2023. Qué importante es eso que has dicho, Lara, de lo de los riesgos laborales, porque muchas veces firmamos contratos en empresas y las hojitas estas de riesgos laborales las rellenamos muchas veces sin mirar. Revisemos bien todo eso porque al final resulta importante y prioritario para evitar cosas como estas. Habría que poner el foco también en la construcción, precisamente, en este sector, porque el año pasado, bueno, el año pasado no, fue en febrero, un trabajador de 45 años falleció prácticamente por las mismas circunstancias que estamos contando de ese trabajador, le cayó un hormigón encima, un bloque de hormigón encima, hace muy poco tiempo. El número uno es construcción, el número dos es transporte de accidentes laborales y el número tres es agricultura. De todas formas, hasta ahora se están investigando todavía las causas de este accidente, no está nada claro y José María me lo puede corroborar, ¿no? No, no, no está nada claro y por eso la policía científica lo que hace es un informe, además de entrevistarse con todo el mundo. Quiero decir, hay que saber si esa gente estaba legalmente dada de alta, si se cumplían las normas de seguridad y luego qué es lo que ha provocado el accidente, evidentemente. Ángel Moya. 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 Gracias.